bueno como les va chicos después de este día tan agitado de los vídeos de los últimos vídeos sobre la mentira del audio los canales que mienten les voy a hacer una grabación verdaderamente audiófila vamos a probar un equipo de excelente definición como siempre les dije yamaha un preamplificador acufei todo vintage todo línea vintage está del año 76 es como la yamaha m2 es el mismo equipo pero está un poco mejorado en algunas cosas en unos aspectos y trae búmetros vamos a probar el sancho otto fischer para los que lo conocen como fischer es 41 kilos bueno vamos a escuchar el sonido como le gusta la gente de jaién con definición pero con lo que carece el jaién moderno naturalidad vamos a escuchar una grabación en vivo de jazz en una taberna tocando en vivo vamos a apreciar generalmente los instrumentos suenan reales no vamos a probar vamos a pasar pero estuvimos hablando mucho y no hicimos pruebas no que es lo que a mí me gusta escuché en el fondo este es un bafle de jaién vintage no inventado en el año 76 le dije les conté la historia van a escuchar los fondos quiero que presten atención a los fondos y escuchen con auricular la separación la gente naturalidad de los sonidos la gente no 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 Gracias por ver el video 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 Bueno Gracias por ver el video 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 Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este lo vamos a grabar en otro video Vamos a grabar todo tipo de música Ahora se lo voy a grabar en otro video Gracias por ver el video